Los saludamos. Los saludamos desde Canal UCR, este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país y en esta ocasión tengo el privilegio de tener dos destacadísimos profesores universitarios, muy queridos y admirados por mí, quienes son a su vez don Javier Cascante, el superintendente de entidades financieras de este país, su jefe para los cuates, que quiere decir los amigos, y a don José Luis Arce, quien es el señor presidente, el presidente del Consejo Nacional de Supervisión de Entidades Financieras o algo así, puede haber saltado una o dos calificaciones o con ASIF para los cuates de nuevo. Y una vez que el canal nos regrese, después del corte, nosotros continuamos. Continuamos, amigas y amigos, con estos dos colegas míos, y lo digo con todo el orgullo de que sé lo valiosos que son ellos. Y tal vez, señor presidente, podemos empezar un poco por cómo, desde el Consejo, usted y los otros miembros, miran la marcha de las cuatro hijas que ustedes colectivamente tienen, las cuatro superintendencias, y los retos que representan. Claro, efectivamente, digamos, en el caso del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, nos corresponde en alguna medida generar los caminos estratégicos, digamos, en relación con el tema de supervisión y regulación prudencial del sistema, del sistema bancario, del sistema de pensiones, de las compañías de seguros y del mercado de valores. En realidad, lo que estamos tratando de hacer es dar una especie como de ruta estratégica común, en general, para todas las superintendencias que tienen dos o tres, yo diría que elementos fundamentales. Uno de ellos es migrar nuestro esquema de supervisión, de un esquema muy simple, muy acartonado de cumplimiento, hacia un esquema más de supervisión basada en riesgos, en donde los supervisores nos vamos a estar concentrando en los problemas importantes de las entidades, y por lo tanto, entonces, ejerciendo de una manera más efectiva la supervisión. La otra gran rama, que era una rama que, desgraciadamente, nos parece, no había estado siendo desarrollada con la intensidad que se requería, es el elemento macroprudencial en la supervisión bancaria, ¿verdad?, sino no preocuparnos solo por las entidades individuales, por el banco individual, por el puesto bolsa individual, sino también más bien preocuparnos también por el todo, en el sentido del rol que juega el sistema financiero dentro de una economía como la nuestra, que es fundamental, es casi como el equivalente al sistema circulatorio, en el caso de un cuerpo humano. Y el tercer elemento, que es uno que a mí en particular me emociona y me entusiasma mucho, es introducir el concepto de consumidor de servicios financieros. Empezar a pensar no solo en la supervisión bancaria tradicional, o incluso la macroprudencial, sino también pensar en educar y enseñar a los consumidores de servicios financieros, acerca de la naturaleza de los servicios que consume del sistema bancario, de sus derechos y de sus deberes, digamos, como participantes en el sistema. Ese tercer elemento nos ayudará, estoy seguro, a fortalecer en forma muy intensa la disciplina de mercado, y además creo que ayudará a que la población saque un mayor provecho del sistema financiero que probablemente está en estos momentos sacando. Bueno, y además en este último punto, ustedes saben que el Banco Central aprobando el presupuesto de los órganos desconcentrados, vio con mucho entusiasmo este nuevo programa de educación financiera, donde se integran los esfuerzos de todas las superintendencias, donde hay externalidades que pueden aprovecharse y que no vamos a entrar ahora, pero que también es un tema donde don Javier Cascante en el pasado, porque vale la pena decir que además de ex tesorero nacional, don Javier solo no ha sido superintendente de valores, porque ha sido superintendente ahora de la SUGEP, pero lo ha sido de las otras dos superintendencias. Y así como decimos que el país y el Ministerio de Hacienda perdió un excelente tesorero, es muy importante la manera en que don Javier ha sido generoso con las autoridades del Consejo para que vayan aprovechando su experiencia y su talento en estas áreas. Y creo que tiene un compromiso muy significativo ahora, que me parece que el señor presidente lo destacaba, de pasar de esta supervisión, de mirar arbolitos, a mirar el bosque. Sí, bueno, buenos días Juan Rafael, gracias. Tardes y noches. Tardes y noches, sí. José Luis, igual. Complementando lo que dice el señor presidente del Consejo, ¿verdad? Efectivamente, el mundo y los estándares demostraron que después de la crisis del 2001, del año 2008, la manera como estaba supervisando ese sistema financiero no era la correcta. Ir a chequear y verificar con una listita el cumplimiento de normas no es suficiente y es un reto de todo el sistema financiero, son procesos largos, no son procesos cortos que involucran no solamente cambiar el ADN de los supervisores, también hay que trabajar mucho con la industria que está sometida a eso y también ajustar la regulación para que la regulación sea consecuente con ese modelo de supervisión porque si nosotros decimos, vamos a ir a supervisar basado en riesgos, pero la regulación dice, cumpla con tal cosa, el supervisor va a ir a verificar que cumple, no va a pensar, no va a analizar. Pensar y analizar, qué bueno que enfatizó eso y déjeme subrayárselo y ponérselo con la estrita negra brillante. Sí, porque la verdad es que cada entidad financiera es un mundo diferente, es un negocio distinto, estrategias distintas, entonces cuando se encasilla una sola regulación a todo el mundo igual, se pueden cometer los hierros de valorar a todo el mundo de una manera que no es la correcta. Y aquí el otro punto esencial en ese modelo de supervisión o esa filosofía de supervisión que mencionaba José Luis, el tema de buscar los incentivos para que las entidades gestionen adecuadamente los riesgos. No es la SUJEF la que le va a decir a la entidad financiera cómo va a manejar y administrar los riesgos, es la entidad financiera la que tiene que desarrollar sus metodologías, sus modelos. Y creo que ahí no solamente desde el punto de vista de la supervisión vamos a crecer, sino que vamos a crecer desde el punto de vista de la discusión técnica e intelectual sobre los problemas del sistema financiero. Una discusión que siempre debería ser técnica, basada en resultados, en números, en análisis, y no simplemente en percepciones o cosas que históricamente uno mira. Ese es un tema importante y es un compromiso muy fuerte que tenemos. A nosotros, por ejemplo, en SUJEF nos va a llevar todavía dos, tres años seguir trabajando en ese proceso de mejora regulatoria, de capacitación interna, de diálogo con las entidades de supervisión. Poco a poco se van introduciendo cosas, una reforma reciente en materia de riesgo de crédito y liquidez, vendrán otras más adelante, pero también hay que dosificar a los pacientes con cuidado, porque hay muchas cosas que cambiar, pero hacerlas de una sola vez puede ser también perjudicial y puede ser algún tipo de confusión en ese traslape, o en esa transición hacia un modelo de supervisión distinto. Hay un tema, don Javier, que se ha comentado en los medios y yo creo que ha habido algunas lecturas incompletas, para decirlo de alguna forma, que tiene un poco que ver con las nuevas disposiciones que el Consejo tomó y la instrumentación que sobre todo SUJEF haría de un poco el tema de los créditos en moneda extranjera para aquellos clientes de banco, como yo, que no genero activos en moneda extranjera. Sí, es un tema bien que he dicho que lo toca, porque es un tema bien interesante, después de ya varias semanas y de digerir la normativa y de escuchar los comentarios, uno va racionalizando de alguna forma mejor el argumento. En realidad lo que el Consejo y la Superintendencia hizo fue volver a los basics, ¿verdad?, de lo que es la prudencia en el otorgamiento del crédito. Si uno lee con cuidado la reforma en riesgo de crédito y también la de riesgo de liquidez, lo que se le pide a las entidades financieras es que respondan a su obligación con los ahorrantes, depositantes de los bancos en la administración sana de esos dineros, porque los dineros de los ahorrantes y los depositantes van a canalizarse al crédito. Y entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Las entidades financieras sean cuidadosas y fortalezcan sus procesos de análisis de capacidad de pago de los deudores. ¿En beneficio de quién? De los ahorrantes y los depositantes. Y entonces, cuando hablamos del concepto de capacidad de pago, que a alguien le puede parecer, como muy obvio, ¿verdad?, engloba una serie de situaciones importantes, porque perfectamente una persona que, como usted lo menciona, no gana en dólares, pero pide un crédito en dólares, no necesariamente pierde su capacidad de pago. Tiene una exposición probable a un riesgo cambiario, que es diferente, pero que el banco tiene que valorar dentro de su análisis completo de la capacidad de pago. Y en ninguna medida es consecuencia para decir, a esa persona no se le va a pagar, o pero no se le va a prestar dinero. Entonces, muy oportuna la pregunta, porque algunos pensaban de que con las reformas venía a ser como un corolario de algunas políticas que tenía el Banco Central de restricción del crédito, que respondían a otra situación, nosotros más bien lo que estamos es protegiendo, yéndonos a los principios básicos de lo que es una buena gestión del riesgo de crédito en una entidad financiera. Y en ninguna medida significa eso. Y yo creo que nadie estaría de acuerdo, los habitantes que viven en este país, estarían de acuerdo en que sus ahorros y sus depósitos se presten a personas que no tienen capacidad de pago. Todo lo contrario, ¿verdad? Porque uno quiere cuando ir a retirar el dinero del banco, que ahí esté, y que generó rendimientos. Ese es precisamente el principio básico del que sustenta, tal vez un montón de fórmulas y un montón de normas técnicas que van después en el documento. Pero va en la línea que ese pensamiento tiene, ¿verdad? Así que todo lo contrario, ¿verdad? Más bien es fortalecer que los bancos analicen correctamente a sus clientes, actuales, potenciales, y mejoren esos procesos técnicos de análisis de capacidad de pago para el otorgamiento de sus créditos. Dentro de la óptica del Consejo, José Luis, ¿cómo se mira ya no sólo en el ámbito de su jefe, sino un poco frente a este reto difícil de compatibilizar lo que tiene características per se diferentes? Un banco es bastante diferente de la sociedad de seguros del magisterio, que una parte de ella es supervisada por su jefe. Es un reto complicado, pero creo que la estructura de la supervisión bancaria en Costa Rica en alguna medida favorece la posibilidad de actuar coordinadamente en estos temas. El hecho ciertamente de que tengamos cuatro superintendencias que están especializadas en diferentes mercados, en diferentes intermediarios financieros, pero que como un organismo estratégico y englobador está el Consejo, digamos que las que trata de dictar estrategias y normas de manera consolidada, eso nos permite crear los mecanismos para poder atender las especificidades, porque las hay efectivamente, especialmente en las normas de naturaleza microprudencial, en ciertos tipos de riesgos, en ciertos tipos de naturaleza de las interacciones de mercado, pero al mismo tiempo podamos ver entre todos, superintendencia, consejo, todos los reguladores del sistema financiero, cuáles son las interrelaciones que hay entre los mercados. Yo sé yo cómo se vincula, por ejemplo, los mercados de recompras, que son operaciones muy importantes en el mercado de valores de Costa Rica con la liquidez del sistema bancario, cómo poder estar atentos a cuáles podrían ser los canales de comunicación que en tiempos normales funcionan bien, pero que en tiempos malos, ¿verdad?, podrían generar algún tipo de estrés y tenemos que estar preparados para eso. A mí me da la impresión, digamos, que la idea de estructurar el proceso de regulación y supervisión sobre esos tres pilares que les mencionaba, atendiendo, digamos, a las especificidades, pero también entendiendo las interrelaciones, es la clave del proceso. El proceso también, nuestras regulaciones, en su mayoría no están destinadas a prohibir comportamientos, solo en algunos casos muy específicos hay prohibición de comportamientos. está, como planteaba Javier, más bien destinadas a crear incentivos, ¿verdad?, refuerzos positivos, refuerzos negativos, ¿verdad?, de manera que podamos canalizar la operación del sistema financiero dentro de los límites de exposición a riesgos, ¿verdad?, que esta sociedad tolera, ¿verdad?, y sobre todo pensando en lo importante, que es mantener un sistema financiero sólido y estable, ¿verdad? Y el otro elemento que a mí me parece que es fundamental es que las entidades tienen que ver la regulación y supervisión no solo como un costo o una materia odiosa, que en alguna medida lo es, porque implica intervención en el comportamiento individual, privado, de las empresas. A mí me parece que tienen que ver más bien como un elemento que les ayuda a generar valor en la gestión de riesgos. Tienen que entender, digamos, que una gran parte de su negocio es la gestión de riesgos y que en la medida en que los gestionen mejor, están generando valor e integrar, digamos, esos dos componentes en el funcionamiento de las entidades. Así como sociedad vamos a estar mejor. Los consumidores de servicios financieros, la industria financiera y en general el país va a estar mejor, ¿verdad?, en la medida en que el sistema financiero sea sólido y siga cumpliendo con su papel tal y como lo ha hecho, ¿verdad?, en el pasado. Con ese mensaje vamos a invitar al canal a que nos regrese una vez que nos corte. Continuamos, amigas y amigas, conversando con los profesores universitarios y autoridades del sistema financiero nacional y podríamos, tal vez, don Javier, si a usted le parece, pensar o escuchar sus reflexiones sobre, digamos, la nueva circunstancia de la estructura de los bancos, cuando ya fue digerida la presencia de los bancos regionales, y me estoy refiriendo al Banco City, al Banco Escocia, al propio Banco, que en su momento era propiedad de General Electric, digamos que plantearon una cierta característica. El hecho de que hace bastantes años, digamos, no se marchan del mercado bancos, previa intervención de la SUGEP, sino que más bien han venido algunos bancos nuevos y ha habido una significativa presencia en un espacio que me parece que van adoptando con más claridad algunos bancos de propiedad de inversionistas nacionales y luego está la presencia de los bancos estatales, que me parece que ya están habituados a jugar con esas reglas, pero que ese panorama de competencia ha ido modificándose. ¿Cuál es la reacción? Sí, yo lo veo muy positivamente, ¿verdad? Y primero decir que es una realidad, que la presencia de grupos financieros regionales e internacionales va a seguir presentándose en Costa Rica. Creo que eso tiene, digamos, particularidades y retos para nosotros en la SUGEP importantes. La particularidad es que muchas de esas entidades, o la gran mayoría, yo le puedo decir todas, trabajan con estándares internacionales de muy alto nivel y eso le da un valor agregado al funcionamiento del sistema financiero en beneficio de los costarricenses. Eso es positivo porque lejos más bien de marcar una enorme diferencia hacia el resto de la banca costarricense, ha motivado, creo yo, a que los competidores locales también levanten su nivel y sus estándares de servicio y de productos. El reto para nosotros es cómo lograr, de alguna manera, poder controlar el riesgo asociado a la presencia del grupo. Eso en el mundo se ha resuelto de una forma muy interesante, que es con convenios de supervisión entre supervisores de diferentes países, lo que llaman colegios de supervisores. Precisamente la próxima semana yo participo en uno de un grupo regional, en donde los supervisores miramos la operación completa de esos grupos financieros en toda la región y compartimos algunas situaciones de las que se pueden, de manera muy puntual, de control y de supervisión adecuada. En segundo lugar, ya no es ver solamente el balance de la operación local, sino ver cómo ese balance va cambiando en un banco. Y uno nota cierta especialización y cierta línea de negocio y ciertos comportamientos estratégicos en los bancos regionales. Algunos van más dirigidos a la banca al menudeo, otros van más dirigidos a la banca corporativa, otros tienen algún componente de banca de inversión inmersa, eso volviendo al modelo de supervisión basado en riesgos, genera importantes visiones que tenemos que tener claros los supervisores para mirar a esos grupos o a esas entidades financieras de forma distinta. Y todavía el programa se vuelve más interesante cuando no son solamente grupos bancarios regionales, sino que son grupos financieros regionales. Y entonces no solamente es ver el banco costarricense, nicaragüense, hondureño, colombiano, sino sucede que el grupo tiene puesto bolsa, y el grupo tiene compañía de seguros, o tiene agencias de seguros. Entonces sucede todavía más interesante los análisis de supervisión consolidada. Entonces ya la coordinación no solamente de supervisores bancarios, sino también, como decía José Luis, de supervisores especializados, tanto a lo interno como a lo externo. Yo veo interesante el reto, ¿verdad?, y además lo veo como una realidad. Eso es algo que va a seguir presentándose y que nos obliga a los supervisores a estar preparados, ¿verdad?, a tener una herramienta de supervisión flexible que se adecue precisamente a la realidad de estos mercados. Don José Luis, digamos, la presencia de la superintendencia más reciente, más reciente, tiene cinco años, ya en un par de años puede entrar a primer grado, ¿cómo se llama?, que es la SUGES, tiene dos características, tiene varias características, pero yo quiero destacar dos. Una es que la pagamos todos, a diferencia de las otras superintendencias, donde el usuario de esos servicios paga una parte pequeñita, ojalá creciera, de los servicios de primer nivel y de alguna manera de primer mundo, que dan las superintendencias en esa tarea de supervisar, porque una de las cosas que es importante entender es que supervisar no les daña, más bien les beneficia, es un... tanto a la propia entidad como a los usuarios, y más importante todavía, a los usuarios de esos servicios financieros. Pero la otra característica es que es un grupo también financiero, pero tanto porque en el país era un grupo que los ticos lo pensaban como un monopolio, pero que también no tenía una serie de las compartimentalizaciones que ahora don Javier estaba mencionando, aunque se habló originalmente del Banco de Seguros, la gente aprendió a llamarle Lins, y el Lins tenía que ver con el choque del carro, y en la mente de las amigas y amigos que nos acompañan, casi que el Lins no era otra cosa. Y entonces hay un reto importante, me parece, para el Consejo. Es el reto... Hay un reto, me parece fundamental, que es establecer una regulación prácticamente de la nada. Es decir, era un mercado donde había una estructura monopólica, había un único oferente. Ciertamente había, digamos, podríamos hablar de una especie como de mercado negro, pero no una actividad regulada formalmente. El reto fundamental es crear una regulación que sea estándar para todos los participantes, que no discrimine, digamos, en función de su tamaño, de ser más viejo o más nueva la entidad. Y sobre todo un tema a mí me parece fundamental en seguros, es, aparte del tema de solvencia, digamos, es decir, las compañías de seguros tienen que tener la capacidad de responder por los pasivos contingentes, es decir, por los posibles siniestros que sucedan, de una manera sólida, pero también el seguro es un producto financiero confuso en general, en muchos casos para los consumidores, especialmente cuando ha sido un mercado que ha sido poco desarrollado en alguna medida por la naturaleza monopólica que teníamos antes. Entonces, el gran reto de la regulación es enseñarle a los consumidores de servicios financieros cómo funcionan los seguros, cuál es su rol, digamos, como comprador, cuál es su responsabilidad también como tomador de un seguro, ¿verdad? Y creo que eso es en parte de lo que la SUGES se ha dedicado, ¿verdad? No solo reforzar el componente de solvencia, sino sobre todo lanzar campañas de educación, protección al consumidor de seguros, más claridad en los contratos, que es fundamental para que las personas entendamos para qué sirven, ¿verdad? Porque es un elemento fundamental también en la vida de las personas, ¿verdad? Es decir, nos cubre riesgos, no solo del automóvil, sino de salud, en algunos casos de desempleo, ¿verdad? Que hay que saber utilizar y una gran parte de la regulación va en esa vía. La apertura creo que ha sido positiva, digamos, tanto para la empresa existente, digamos, como para las empresas que han llegado y sobre todo para las personas, ¿verdad? Que lo que han visto es aumentar la oferta de seguros de una forma muy importante y sobre todo los costos disminuir, ¿verdad? Que eso es un elemento interesante, ¿verdad? Y todo esto en un entorno en donde hay más transparencia para el consumidor y no se han debilitado las hojas de balance de las compañías de seguros. Entonces creo que es una experiencia bien interesante, porque demuestra, digamos, que se puede abrir un mercado y que obviamente esa apertura tiene que estar, digamos, venir aparejada con una muy buena, una buena regulación. Usted lo enfatizaba y yo creo que es un tema que le interesará mucho a las amigas y amigos que nos acompañen, que no son muchos de ellos expertos en el tema, que es esta beta nueva de educación financiera integrando los esfuerzos que ya las superintendencias hacían y con externalidad. Yo no sé si quiere ampliar un poquito ese tema, porque me parece que es del nuevo presupuesto del Consejo al mismo tiempo que es muy adecuado, y lo decía mi profesor Jorge Alfaro, de que ustedes manejan muy correctamente los dineros públicos que están a su cargo. Es decir, básicamente son parcimoniosos en el gasto y eficientes en ese gasto. Hubo un... El Consejo situó una apertura y esa apertura precisamente es por este programa. La Estrategia Nacional de Educación Financiera básicamente lo que responde es a la necesidad de crear competencias, competencias en las personas para poder utilizar apropiadamente los servicios financieros. Lo que estamos haciendo no solo es coordinar los esfuerzos en la superintendencia, sino que estamos aspirando incluso a ir un poco más allá, ¿verdad? En el sentido de coordinar los esfuerzos con el Ministerio de Educación Pública, con las entidades que tienen que ver con promoción del consumidor, protección del consumidor en Costa Rica, e incluso con las actividades o acciones que ya la misma industria realiza. De manera de crear un esquema, básicamente, que le enseñe a las personas no solo cómo utilizar bien los servicios financieros, sino sobre todo programar su vida, su vida financiera, digamos, y su vinculación con los diferentes componentes del sistema financiero. Estamos muy entusiasmados, somos conscientes que no es algo que vamos a tener resultados en un año, pero sí creemos que es un proyecto de largo plazo, cinco o seis años, en donde vamos a ir tratando de establecer una estrategia y sobre todo aunando voluntades. Estupendo, le diremos a las amigas y amigos que en estos mismos circunstancias y tiempos nos acompañen la próxima semana y quédense con Canal UCR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!